la entrevista personal y acá es obligatorio el informe socioambiental si existe o no el grupo conviviente cuidado, atención, actividades, autonomía, estímulo esto nos tiene que decir el equipo interdisciplinario la propia familia la prueba testimonial y lo último la entrevista personal con el afectado no informan de eludirla ahora es la única forma en que el juez va a poder tomar la decisión entonces el secretario no puede ser derivado en cualquier empleado porque es una decisión que hace a la dignidad de las personas se pretende eso sentencia guante a corte de sartre un traje de medida no hay una norma que pueda captar a toda la situación no, caso por caso situación por situación absolutamente flexible es relevante la tarea del juez no hay subsección así lo propone la ley española la ley italiana la ley francesa no sé si lo cumplen o recataban en cada uno de esos países yo en el último viaje que tuve en España casi todos los libros me alzaban sobre esto o sea que es una gran preocupación pero estoy segura que tampoco lo puedo permitir este es un fallo por ejemplo yo he puesto un recorte de ese primer fallo que cito ahí este de fallo de federación es del año 2007 que resolvió la situación de un joven dame si no lo tienen yo se los puedo mandar es un fallo pormenorizado en absoluto todo, todo, todo detallado qué puede hacer, qué no puede hacer qué va a hacer con la madre miren esto este de qué año es desde el año pasado de septiembre del año pasado en primer lugar una mujer que se resistía a ir a verlo al juez porque no quería ya ninguna evaluación ni nada y no quería ir entonces el juez empieza la sentencia así quiero agradecerle a ella que venciendo el temor que tenía haya aceptado realizarse la evaluación interdisciplinaria ¿qué tal? dirigido a la persona ahí esto es lo que se aspira gracias a su decisión puedo ahora después de transcurrido varios años resolver su actual situación quiero decirle ven esto lo que yo les decía recién que su vida continuará como se venía desarrollando usted puede vivir sola o con su marido puede divorciarse si lo desea puede trasladarse sola por la vida pública utilizar los medios de transporte viajar a donde quiera al conocer el valor de dinero puede cobrar y administrar la pensión puede realizar las compras puede elegir gestionar los medios para cambiar la entidad bancaria a una masacre de su domicilio puede realizar actividad laboral remunerada puede administrar su salario puede cumplir las indicaciones terapéuticas que se le efectúen puede brindar consentimiento informado para la medicación realizar cualquier tratamiento psicológico psiquiátrico no necesita supervisión para los actos cotidianos de todos los días en concreto no tiene obstáculos salvo para la administración de sumas importantes de dinero por ejemplo la seña para la compra de un inmueble disposición de los bienes por ejemplo la venta ¿ves? le va diciendo que porque a decir no puede administrar pero no puede disponer que sabe la persona o toma de decisiones complejas continuará con el apoyo que le brinda la curadora pública oficial como ven no se ha falado la función de la curadora no será de representación sino de asistencia quiere decir que más allá del asesoramiento podrá requerirle sobre la conveniencia o no de la operación inmobiliaria en una escritura usted podrá vender por derecho propio pero la curadora intervendrá al pie solo para prestar su conformidad miren lo pormenalizado que es parece una carta de eso se trata la dignidad de las personas y de eso se trata también que el informe técnico que elabore el psiquiatra y el psicólogo que habla en el término así como este código erradicó todos los términos latinos y lo traduce todo a un lenguaje más cotidiano tema que ya la corte viene insistiendo desde hace tiempo en esto los psiquiatras y los psicólogos también se les piden por favor informen en un lenguaje accesible porque es de una tecnicidad tal que no se entiende está para los expertos en el tema entonces que traten de hacerlo comprensible para que el juez pueda explicarle a la persona por qué tomó esa decisión pero miren que interesante por eso le seleccioné estas que me resultan las más además novedosas estas del año pasado en concreto ¿este lo que habíamos dicho? sí no, sobre todo no esperemos tiempo no vamos a volver ¿cuál es el curador público? no sé que en Buenos Aires si a Corte Catamarca no tenemos curador el defensor el defensor o asesor sí por eso te digo de eso no sale el número por eso se les ha puesto ministerio público no, porque en Buenos Aires hay curadores específicamente para eso para eso en Buenos Aires hay muchísimos yo les comentaba recién porque otro tema es ahora la duración de la sentencia tres años y hay que revisar vamos a ver acá qué es lo que se entiende que hay que revisar pero también qué pasaba con las sentencias que se habían dictado antes de la vigencia de las leyes de salud mental en Buenos Aires crearon una unidad especial para revisar esas causas bueno tienen otro recurso tendrán más causas y tienen otro recurso ah, otro aviso que se lo dije solo a algunos el Colegio Público de Abogados de Capital Federal pongan en Google Colegio Público de Abogados de Capital Federal tiene online conferencias gratuitas dictadas por Lorenzetti por De Lorenzo por Gerzi por Elena Halton es decir de primerísimo y abarca toda la temática está muy bueno para seguir gratis yo estoy suscripta a otros pero bueno había que pagarlos pero este es gratis un joven dado sin desconocer en este caso es al revés sin desconocer las bondades de la capacidad progresiva que significa reconociendo el ejercicio de los derechos en la medida de las actitudes físicas y psíquicas de la persona no puede perderse de vista que la incapacidad de hecho no es un castigo sino una forma de protección de las pruebas aportadas incluido el informe del equipo interdisciplinario se desprende que la joven trabaja como empleada en un hipermercado y le escribe maneja celular y computadora tiene algunas limitaciones para cálculos pudiendo reconocerlo pero con dificultad para el cálculo de vueltos realiza otras actividades pintura danza baile no se desplaza solo en transporte público ni en la vía pública en el ámbito patrimonial son de baja incidencia las capacidades conservadas y son los pequeños contratos por lo tanto en este caso se resuelve la incapacidad ¿se le reconoce? esto toda la capacidad de emitir el voto es lo que la mayoría de las personas reclama que se concede ahora no sé hay situaciones en la ley creo que eso tampoco será posible pero ven a eso esta sentencia es de Córdoba y es también del año pasado en lo extra patrimonial sí están en la ley pero en lo patrimonial tiene otra precaución restringir la capacidad para todos los actos de la vida civil siente carácter personal o patrimonial no pudiéndose mentir hágase saber al curador que a modo de apoyo en los términos del artículo 12 deberá procurar que para tomar decisiones que afecten no se supla sin previa audiencia consulta de la señora de que era la persona afectada tratando de respetar su voluntad siempre que la decisión no la coloque en riesgo de vida en cada caso particular habrá que ver y analizar hasta qué punto esa persona puede comprender la presentencia de ella ¿y llevó mucho tiempo llegada a esa sentencia? ¿al cual le llevó todos los hablantes del equipo y todas las cosas que le solicitó no sé cuánto es el tiempo no lo sé desde la presentación hasta la sentencia no tengo que ser la alca en el primer caso sí porque le dicen haber venido después de tantos años para resolver su situación en el primer dice que está todo una carta ahí sí lo dice en los tratamientos médicos esto es lo esencial estimulándola para tomar decisiones para que intervenga no anular a la persona eso es lo que se trata de erradicar el curador que actúe por ella sino que sea ella la que continúe el uso de sus facultades y decidir en el que sea en algún ámbito el que sea es importante la sentencia hay que registrarla y va a tener efectos después de la registración no desde dictado sino después de la registración yo creo que acá también lo que nos va a hacer falta es un buen sistema registral y para este tipo de sentencias es como que va a haber un protocolo especial al lado de la partida de nacimiento en que en un marginal habrá que crearse un protocolo de sentencias especial porque las sentencias no son declaras incapaz en los términos del artículo tal sino que hay una pormenorización de actos que habrá que consultarla y además creo que los registros deberán estar interconectados porque se lo declara capaz de estringir el cordobio y viene a Catamarca y la persona no se entera revisión en cualquier momento a distancia del interés del apoyo en un plazo no superior al 3 sobre la base de nuevos rectámenes interdisciplinarias acá se planteó ya antes del código que pasaba si la sentencia tenía un plazo de caducidad o no no ningún juez entendió que tenía un plazo de caducidad por pasar los 3 años no es que la persona recupere su plena capacidad automáticamente no lo que se dice es lo que hay que revisar en cualquiera de estos tiempos y ojo porque acá se le impone el juez si no lo hace es obligación de un juez revisar las causas que llevaron a la restricción por la incapacidad y esta es la función del apoyo y de las redes de apoyo y del ministerio público ir controlando si la persona avanza en una mejoría de sus condiciones o por el contrario puede tratarse de una edad el código no se retira a los ancianos les dije pero la edad y el avance de la edad dejemos del lado de la situación de Fai por favor es que se haga a veces más lento el pensamiento pero no por eso va a ser senil y entonces nombrar un apoyo para la toma de decisiones en un país donde tenemos inestabilidad económica procesos inflacionarios que puedan algo que se pactó en dólares y ahora hay que pagar los pesos toda esta disconfusión y que trae el impedimento físico y el aislamiento entonces esto puede hacer que la persona si es de una edad avanzada vaya agudizándose el deterioro en las funciones mientras que si es una adicción probablemente se vaya superando o si es alguna otra patología que con un buen tratamiento médico psicoterapéutico ocupacional vaya superando bueno habrá posibilidades de ampliar la capacidad lejos de redir y en el otro habrá que restringirlo más o en el otro caso pasar a una incapacidad esa es la idea de que en este plazo de no más de tres años se revisen esas condiciones que llevaron a la declaración de la capacidad es de haber fiscalizar el cumplimiento del ministerio público se entiende por apoyo llegamos a los abusos cualquier mérito de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona administrar sus bienes y celebrar actos políticos en general las medidas de apoyo tienen como función promover la autonomía y facilitar la comunicación la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de su derecho eso es lo que dice el artículo 43 esto no está en la decisión en la propia persona o alguien del entorno familiar puede decidir que para como en la realidad se hace alguien acompaña al médico alguien decide que está en condiciones de mejora o de variar en psicólogos y además ahora vamos al psiquiatra no se le va a preguntar el cuento de estas cosas generalmente ya alguien las hace se referirá a eso suponemos que se refiere no más claro mucho más yo supongo que se refiere a eso lo cotidiano el interesado puede proponer el juez es el que debe evaluar los alcances y la designación y procurar la protección respecto de conflictos eventuales para que no vengan a pedir la restricción como muchas veces ha pasado por una advencia nada más que de intereses económicos pero también esta si es necesario debe ser inscrita en el apoyo por eso lo que les digo es que acá vamos a necesitar un protocolo especial pueden consistir asesoramiento interpretación contención co-decisión en casos de excepcionales representación individuales o plurales para que para promover la autonomía y facilitar la comunicación la comprensión los salvaguardias las salvaguardias están previstas en la convención de las personas con discapacidad no las incorporan la función del defensor del asesor del ministerio público es la salvaguardia alguien que controle que supervise que se está haciendo con esto llegamos algunos algunos otros muchísimos tenemos porque esto hay que implementarlo no sabemos cómo vamos a hacerlo con la validez de los actos bueno son nulos lo que contraer es lo dispuesto en la sentencia nulos anteriores a la inscripción pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona en cárcel el 473 anterior con capacidad de exigir y psicóloga que la enfermedad mental era ostensible a la época de celebración del acto que el que contrató con él era de mala fe o que el acto es a título grato saca un poco menos de toda esa escritura compleja que tenía el 473 sobre todo ese segundo parro que se haya habido o no esa discapacidad ahora los hagan pero en cualquiera de los dos casos lleva una nulidad que será redactiva lo mismo esto equivale al 474 anterior si la persona está vencido no pueden impugnarse en principio salvo que la muerte haya acontecido después de promovida la acción no nos piden que haya sentencia o que el acto sea título gratuito o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe en los pródigos está el únicamente el supuesto de inhabilitación ya lo dije está reservado para el pródigo expongan el cónduge igual que como era en 152 debe tener familia o personas a cargo cónduge conviviente que se agrega hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio pero no hace falta que ese hijo con discapacidad sea declarado incapaz sino que basta que se pruebe de cualquier modo la existencia de la discapacidad y la acción corresponde al cónduge al conviviento en los ascendentes y de salientes no a él también los autores ya se cuestionan como se cuestionaba antes porque no permitirle a él mismo esto parece siempre en protección de los demás sino a él no se toma la ludopatía que es el ejemplo típico de esto como una elección mantiene más o menos el mismo criterio que 152 bis y que 152 tardes o el Cristóbal López a matar a todos vamos a decir que esto es una adicción un apoyo acá no hay curador acá hay simplemente una restricción de capacidades para los actos que se le imponen por el juez que la declaró previo es lo mismo el mismo procedimiento con la intervención del equipo interdisciplinario bueno yo no he entrado al régimen de la internación porque no varía en demasía con lo que la ley de salud mental está en punto salvo esas cuestiones el juez que ya viene el juez donde está internado tiene participación en el proceso hay que designarle el apoyo al curador se tiene que cargar especialmente de esa situación etc reserva este tiempo para tratar algunos de estos actos más que otros hay algunos que no tienen grandes cambios el gran cambio en esto es que estén los derechos personales el gran cambio es que estén incorporados en el código es la primera cuestión importante y están a continuación del consejo de personas estamos después de la ustedes ven yo estoy siguiendo el orden lineal en el tratamiento de código persona comienzo de la existencia capacidad porque se entiende que es parte de la personalidad vamos a los derechos personales recién después viene el nombre el domicilio todo el que hace a la esencia misma de la persona está en la primera parte y la novedad es que se incorporan derechos y actos personales tienen el derecho y el ejercicio el acto empieza por la inviolabilidad de la persona humana la dignidad de la persona humana es lo primero que siento en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad todo lo que estamos hablando sobre las restricciones a la capacidad e incapacidad internaciones tengan en cuenta esto se concuerda con la capacidad de derechos con el ejercicio de los menores de edad con el patrimonio la etapa etc con la responsabilidad civil también tiene que ver esto las afectaciones a la dignidad lesionada en su intimidad persona acá Gersi si ustedes ven esas conferencias que les digo del colegio público de abogados Gersi critica la metodología que se ha seguido en este aspecto creo que tiene razón porque lo que antes era en 1071 por ejemplo que se refería a intimidad bueno ahora está en la parte de responsabilidad civil no hay un orden metodológico se tratan si está claro cuáles son hay un énfasis en lo referido a la salud y el cuidado del cuerpo pero los otros están enunciados acá en su intimidad personal o familiar recuerden el caso Balin que ya planteó esto en el corte que no solamente era la intimidad de la persona sino la intimidad familiar honra o reputación imagen o identidad aparecen como los más relevantes en eso que llamamos los derechos espirituales en el orden de los personalismos que no tienen que ver con la materialidad física imagen que ya estaba en la ley 11.7.3 y aparece expresamente después y el derecho a la identidad con toda la historia dolorosa de nuestro país también aparece renascado acá y además con el tema de la adopción y de las técnicas de reproducción asistida esto es importante puede el resulte menoscaba de su dignidad personal puede reclamar la prevención hay mucho énfasis en la prevención del tarde en todo el colegio entonces la tutela invitoria está para estas situaciones no solamente la reparación sino la prevención por ejemplo como una consecuencia de este concepto de dignidad se elimina la nulidad matrimonial por impotencia se puede contraer matrimonio siendo persona incapaz o con capacidad de restringir a eso no lo dice siempre y cuando el juez considere que la persona tuvo posibilidad de comprender el acto y sus consecuencias incógnitas incógnitas se presenta en Córdoba hace muy poco tiempo un matrimonio que se casó los dos habían estado internados en la colonia de Oliva y tenían gravísimos problemas de adicción y termina matándola la ley de suicidados también se autorizaban a encontrar matrimonios siempre ha sido un tema difícil el derecho a la imagen aparece explicitado de cualquier modo es necesario el consentimiento es acto que aparezca en actos públicos que existe un interés científico cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario que se trate del ejercicio del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general a ver si hacemos cumplir esto en los medios de comunicación donde hay imágenes absolutamente innecesarias y ni hablar cuando se trata de niños creo que le pusieron un bonzal político a esta no sé cómo se llama que se pelea que se es hijo que se es un hijo digo por favor y la imagen del niño porque ¿quién nos interesa? ¿quién le interesa como sociedad? las imágenes del cadáver de mí me han hecho así el cadáver de Nora de Almacio en Córdoba tenemos antecedentes policiales pero yo creo que acá sí hacen bien esta porque parece ser que a los medios no les alcanza el interés es el hecho no las imágenes de las personas y preguntando a la madre inconsciente con el hijo muerto ahí esto no hay mayores variantes ni cosas que oculten lo que yo estaba nada más que es la imagen en un sentido muy amplio incluye la imagen fotográfica la dibujo la caricatura la pintura los muñecos la reproducción la televisiva bueno pero ya estamos habituados ahora por mirar dinero y las caricaturizaciones y demás y bueno es una forma en que los políticos también hacen más que que se tocan más que políticos hay en el sentido es más gritoso profundo idiosincrasia identidad también habla económica por supuesto por eso de esto sí desde la Rúa el Foncín todos los gobiernos democráticos han tenido estas figuras ahora que se adoptó y luego después se venía para que no llegaran a la altura Dios quiere Dios quiere que yo exonemos por supuesto acá también hay una cuestión cultural los medios nos dan lo que nos consumimos no sé si unir de vuelta o como es y lógicamente que esto no es inocente y se lo toma desde mi país extranjero intímido perdón oye les aviso que no lo estoy casado con un marido que le deciden de familia árabe si lo polizan no me deciden o sea no me deciden y perdí es consente verlos de Toña mi amiga colega pero mirá él es hermoso mi imagen es preciosa es tan culto también parece tan lento todo que es como así más cuando empezó tarde era o sea y ni son tan aceleradas que no no va a depender creo que que va a hacer cambio y que se ha disfrutado o sea de mirar la norma protección de la vida privada esto sí que está desapareciendo y con el uso de las redes sociales cada vez más y esto también es un llamado de atención a nosotros adultos padres educadores y demás vivo advirtiendo a los jóvenes los contraproducentes de subir todo porque parece ser que no está en la imagen y en los medios no existe esa es la sociedad que vivimos tenemos que estar aunque sea la fama volvió el gran hermano yo creo que ese programa me va a desaparecer no voy a ir cada vez peor entonces llegaron el gran hermano dos programas son famosas ese es el modelo que les presentamos a los adolescentes famosas ¿qué? famosos ¿cuánto duran? entonces esta intimidad cada vez se nos diluye más pero miren donde aparece en responsabilidad civil ¿cuánto duran? ¿cuánto duran? ¿cuánto duran?